Vale, de momento mira todo lo que llevamos en solo por la mañana ¿Qué veis allí? Los Jerónimos, de ahí venimos, seguimos la ruta Aquí hay otro transeúnte Ro, soy yo ¿Qué de ruido que no puede hablar? Ah, por cierto, estamos en alerta de polución aquí en Madrid Bueno, pues aquí la iglesia de la cienciología y sus cinco plantas Me cruje delante del taxi, que aquí los taxis conducen, ¿qué tela? La dianética Descubre la fuente de tus miedos irracionales, pesadillas, emoción indeseada y cómo deshacerte de ella Y aquí la once Tom Cruise, si estás viendo el vídeo a mí me parece muy bien tu elección Si a mí las elecciones libres me parecen todas correctas Y así que luego decir, jo, raciocla, es polémica Aquí un taxi para en mitad de la calle porque le doy la gana Y mucha cola de coches, porque es de un sentido ¿Veis? Así es Estoy en la calle Huertas y voy en dirección a la plaza de Santa Ana Donde está uno de los teatros más bonitos, que me gustan todos los teatros de Madrid Pero que este tengo especial cariño porque es de los primeros que me dejó ir a hacer crítica teatral hace ya seis años El teatro español Placita de Santa Ana Oh, color calle La plaza de Matute que es genial para un vinito Versos en las calles Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus niños a colgar Una bici y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán ¿Veis? El jardín del ángel Otro rinconcito para respirar en la ciudad Y aquí está el olivo, que es una maravilla ¿Le pedimos algo? Mirad, ¿veis como es viejito? Es de 1887 y antes era el antiguo cementerio de la iglesia que estaba pared con pared ¿Veis la iglesia? Vale, pues se llama el jardín del ángel porque está en la plaza del ángel, que es esta Ah, y uno de los sitios más emblemáticos de Madrid donde siempre ha sido punto de reunión de artistas Que es el café central Y a día de hoy se hacen muchos, muchos conciertos de música Entre ellos de jazz Luego también había en Bilbao el café comercial Que era genial para irte a comer churros con chocolate Y lo han quitado para hacer un McDonald's Llegamos a la plaza de Jacinto Benavente Donde tenemos otro de los teatros más importantes de la capital El Calderón Es este ¡Ah, he llegado! La Puerta del Sol, la Puerta del Sol ¡Bien! ¡Súper navideña! El pino navideño desde el interior Mira, os voy a hipnotizar Suscribíos a Woman World Suscribíos a Woman World Suscribíos a Woman World Suscríbete, te ves los vídeos y no te has suscrito ¡Suscríbete! ¡Ayuda a esta hermana! Y como todos los caminos De España entera convergen aquí En el kilómetro cero Aquí es donde torturaban en la época fascista a los republicanos Hola, perdón ¿Qué es esto ahora? Esto es donde está la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid Ah, la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid Vale, gracias ¿Y antes qué era? Antes era la Dirección General de Seguridad La Dirección General de Seguridad Vale, gracias Mira, qué bonito se ve el reflejo de Tío Pepe Sí En el cristal Qué bonito que está allí Hay muchísimas informaciones por toda la calle Y aquí te explican antes lo que era Voy a buscarlo Que casi se me olvida ¿Veis ahí la campana? Pues aquí en Año Nuevo es donde se dan las campanadas Las doce campanadas Una por cada mes del año Y te vas comiendo una uva pidiéndole un deseo Y aquí el típico, 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 típico Más que el Tío Pepe Pues soy el madroño Que los madroños están riquísimos, por cierto Y os voy a buscar lo que os contaba de la historia de Madrid Que está por esa plaza perdido ¿Veis? Está aquí perdida en mitad de la nada Y nadie sabe lo que es Lo usan de mesa para apoyar el bolso Bueno, aquí te explican Que la Plaza del Sol Antes era un hospital Había un hospital y no sé qué Y la gente venía aquí a lavar En la Fuentecilla La sangre no se comercia La calle Mayor Toda navideña Y la calle de postas Para llegar a la Plaza Mayor Los escaparotes de Madrid son los más bonitos Algo que es muy típico Para hacer aquí Es comerse un bocadillo de calamares Sí, sí, ya sé que en Madrid no hay mar Pero se dice que Madrid es el mejor puerto De toda España Mira qué cosas te encuentras andurreando por Madrid La Posada del Peine Dicen que es de las más antiguas de Madrid Son las 3 y 20 Y mira Un Belén navideño Y de Madrid Al cielo Pasamos los arcos Y entramos a la Plaza Mayor Con todos sus puestos navideños Y dentro de los arcos los comercios Puestos navideños Todo lo que se considera Vale Las figuritas del Belén Las figuritas del Belén Típicas, 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 típiquísimas El mercado navideño Una curiosidad Una fachada Dos fachadas Tres fachadas Y la última fachada ¡Tarán! Súper decorada Tirito navideño Bueno, esto no sé cómo tomármelo Ni cómo describirlo Y paseando, paseando Llegamos al mercado de San Miguel Que ahora es uno de los lugares gourmet de Madrid Calle del Cordón Y ahora voy por Calle del Sacramento Creo que he encontrado mi calle Mirad allí Mira ¿Veis? Este es otro Y está aquí Hola Ahora estoy cruzando el puente de Segovia El puente de Segovia es conocido aquí en Madrid Aparte porque salen muchísimas películas Porque la gente venía aquí A suicidarse Han puesto Estas cristaleras Y todo lo que veis al fondo Es la casa de campo La Almudena Voy a intentar entrar en la Catedral de la Almudena Y enseñárosla un poquito desde dentro La Almudena del otro lado Sigue por ahí la Casa de Campo al fondo Los cielos de Madrid Y el Palacio Real Muy parisiano, ¿eh? Esta parte de la ciudad Y mira, pues hay un tío vivo navideño La ópera, el Teatro Real Esa placita es preciosa ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Estamos bordeando hasta los Jardines de Sabatini Y después por la calle Ópera De nuevo al centro Que me voy a comer una palmera de chocolate En una de las pastelerías más típicas Y estos son los Jardines de Palacio Que se llaman los Jardines de Sabatini Porque fue el que los diseñó Bueno, veamos Si alzamos la vista entre los coches Vemos un edificio blanco aquí Que va a tapar el autobús Ahora mismo eso es el Senado Dicen que no se usa Y esta torre es Plaza de España Es la Plaza de Ópera con el Teatro Real a mi espalda Desde el otro lado Y han puesto un montón de puestos de comida Mirad Y yendo a Calle Arenal para llegar a Sol Veo que se llama Plaza de Isabel Segunda Y mirad qué campana De aquí, de este restaurante Que es típico, típico Para venir a tomar el vermouth Todo es comer, todo es tripeo aquí en España Que nos gusta Al pasadizo de San Ginés Aquí se vende el mejor chocolate con churros Y los puestos de libritos Que no pueden faltar Llevan aquí siglos Y se les sigue respetando que sigan aquí Dígame Esto para mí ya es muy grande Se me ha hecho Esto es muy moderno Esto es muy moderno No, hombre Sí siempre ha habido vídeo Desde 1920 Sí, pero resulta que eso No lo llevan a los sobres No llevan vídeo más que los ricachos Bueno, nos ha llegado a todos ¿Cómo lo ven? Bueno, claro Increíble Que pase buena tarde Igual Y es que dicen que para pasear por Madrid Tienes que ir mirando hacia arriba Me voy a chocar Esto aquí en mi espalda Es el Banco de España Que está en obras Irónico, ¿verdad? Aquí el Palacio de Correos Que dice Refugee Welcome Que significa que los refugiados sirios son bienvenidos en España Y allí la señora Cibeles Bueno, aquí más cerca Y ahora voy subiendo Calle Alcalá Para volver Allí A la puerta de Alcalá Que yo ya me voy a mi casa Cerramos el círculo así Me voy a coger el autobús Me voy a casa Y os voy a enseñar en el mapa El recorrido que hemos hecho hoy Pronto más vídeos sobre Madrid Si os quiere Qué buena lectura Woman World La rutita que hemos hecho hoy No voy a subir 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 Gracias por ver el video.